Música Hola a todos como andan, espero que muy bien Bueno, hoy como leen en el título Les traigo lo que sería la Fancy Box De este mes Es una especial por el día de la madre Y es una especial de Revlon Es decir que vienen todos productos De talla normal de Revlon Así que por eso me pareció muy buena Esta cajita La cual fue ¿Cómo decirles? Fue por eso que la compré A ver, me voy a mentir Es la primera que compro de Fancy Box Pero últimamente venía con las opiniones Medio para abajo Pero bueno, cuando me enteré que venía una de Revlon Con tallas Productos de talla normal La verdad es que me entusiasmé Así que dije, bueno, es mi oportunidad Y me salió Disculpen 135 pesos Es la primera que tengo, como les digo Así que la voy a abrir con ustedes Porque me llegó hoy Vino con su lazo Todo un moño La cajita es así So good Voló todo Y acá dice Ven, feliz día mamá De Revlon Y esta es la cajita Hacer un paréntesis Y decirles Que mi pelo Es un asco Con todas las letras Hay una humedad horrible Grande El horrible Así que No esperen Mucho arreglo de mi pelo Porque no hay con qué dar En fin Cierro paréntesis Siguiendo con la cajita Bueno, como ven Viene así Como les digo Yo no la abrí todavía Así que estoy Viendo con ustedes Abriendo Vamos a abrir Alfa Igualmente Sí, me olvidé de decirles En estos días En estas semanas He visto Algunas cajitas De algunas bloggers Conocidas de acá Que creo que tuvieron Como una reunión especial Un evento No sé cómo es Y estuvieron mostrando Las cajitas Así que bueno No me pude tentar Y tenía que ver Que iba a venir Y bueno Vamos a empezar En primer lugar Les voy a mostrar Esta Ahí viene Así en la cajita De todo Más detallado Igualmente Les voy a dejar Las fotos Como siempre En el blog No se olviden De pasar ahí Les dejo como siempre El link En la cajita De información Ahora sí Empezando por esto Que es un folletito Perdón De la Fotoready De la Revlon Fotoready Baby Cream Skin Perfector La cual Obviamente Viene En la cajita Que es esta Ahora les voy a pasar A mostrar Es así Disculpen Mis uñas Son un asco También Soy un asco Entera Pero bueno Si se preguntan El vencimiento Es para Abril Del 2016 Porque yo sé Que es un tema Interesante El tema De las cajitas En fin Y como ven Es más chico Que en mi mano Decirles Acá atrás Bueno Dice Para quien no conozca Revlon Fotoready Baby Cream Bla 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 Es una crema Multi beneficio De textura liviana Que hidrata Como una crema hidratante Suaviza la piel Como un primer Cubre con una base De maquillaje Y disimula Las imperfecciones Como un corrector Además Protege la piel Con el protector Solar De 30 Abajo dice Ahora les voy a comentar De eso Gracias a la tecnología Fotoready Con pigmentos Foto 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 Cromáticos Que reflejan Y difuminan la luz Tu piel lucida Radiante E impecable Por eso se llama Fotoready Decirles Que yo tengo La base Que es esta Por si alguien No la conoce La cual a mi No me gustó Porque justamente Tiene esas partículas De brillos Esas bases Vienen la típica Que compras Así corriendo Sin haber visto Nada La compré Hace miles Y como no estaba Muy interiorizada Todavía en el mundo Del maquillaje Compré por comprar Por caprichito Por así decirlo Y bueno No me gustó Ahora Igual Trate de darle Ahora uso En el invierno Cuando grabo videos Pero para salir A la calle Yo no la uso Porque no sé No me gusta Como me queda Pero bueno Si ustedes Se animan A hacer Pequeños brillos Está todo bien Tampoco es que te quenes Glitter en la cara O sea Son unas leves partículas No es nada Guau Después bueno Dice que esta viene En tres tonos El light El light medium Y el medium Son esos Y a mi me trajeron El light Que es el más clarito 010 light Y me olvidé de decirles Que esto trae 10 No 30 mililitros Perdón 30 mililitros Así que me interesó Probar igual Me interesa probar esto Por curiosidad Más que nada Tal vez sea igual Que la base Tal vez me vaya igual Tal vez no Además también Me interesa probar El hecho Porque es una baby cream Es la primera Que tengo Así que Por eso me llama la atención Se largo a llover Así que Si escuchan eso Ya les comenté Y básicamente Eso es todo Te explica más o menos Todo Los beneficios Y demás Y te explica De La La baby cream Esto Luego Que más Eh Ame esto Es una cosa que Ame completamente Es un labial Estos son Los Le voy a poner los nombres Acá abajo Porque sinceramente Mi inglés es horrible Revlon Super Lustrous O como se diga No tengo la menor idea Este es el 029 Red Lacquer Lacquer No sé mucho Y lo voy a abrir Acá abajo Ahí ven Obviamente Red Es un rasgo Es así Bueno Ya abrí el labial Es Este Como ven Les voy así A ver si dicen La fecha de vencimiento Para febrero 2016 Y Si lo puedo abrir Ahí está El labial Es un color Hermoso Hermoso Divino Precioso Me encantó Un rojo Un rojo pasión No hay mucho Que ponerle Porque Yo lo veo así Por lo menos Es bastante O sea Si bien es así Es bien cremoso No hay mucho Esto Es mate Este me tocó A mí Pero me gustó Como les digo La verdad que estoy contenta Es el primero que tengo De Revlon Así que Sí Contenta No miento No es el primero El primero que tengo De así De esta línea En este formato Porque después Tengo los otros Que son bálsamos Con color Luego Esmalte Tengo un esmalte Que es bellísimo Me encantó El color El color Es 140 Magnetize O como se diga Dice que es un esmalte Fortalecedor De Para unidas Y ahí dice El otro nombre Es esta la línea Dice que es una línea nueva El color se ve precioso Precioso Les voy a dejar una foto En el blog mejor Porque Se ve divino El color No tengo un esmalte De este color Así que me vino genial Luego Tengo esto Esta era una de las cosas Creo que Se comentaba mucho Va Yo comenté De mi facebook Porque Se decía Que venía Podía venirte El El rizador De pestañas Te podía venir Una lima Y te podía venir Unas pincitas Si no me equivoco De depilar Así que yo estaba Así que yo estaba Entre este Y la pincita Yo estaba Dice Dije No La lima No Quiero este O la pincita Así que estaba pensando Y dije Ojalá que me venga Uno de esos dos Y bueno Me tocó el rizador Que no lo logré Obviamente ¿Qué dice? Es para rizado Dramático Fácil de usar Y te trae Ahí una gomita De respuesta Ahí No sé si se va a llegar A ver Tiene como Todo entrecruzado Y acá atrás Dice Reblum Ahí abajo Ahí dice Reblum No No es nada En el otro mundo Pero me pareció Interesante Además yo tengo Uno solo Que lo tengo hace miles Así que Bueno Veremos este Que tal Lo dejo en la cajita Para sacarle la foto Pero después Lo van a ver En la foto Sin la cajita Y por último Esto que amé Yo ya tengo uno Hace miles Miles Que tengo uno Y la verdad Que dura muchísimo Me parece que traen Un tamaño súper bueno Y para mí Son riquísimos Este En este caso Me tocó el de Coco con lima Y trae 240 mililitros Es una loción Refrescante Body Splash Y vence En agosto De 2016 Así que Está algo Bastante bueno Voy a probar A ver Que tal Ay si Es rico Me tiran la ropa No sé por qué Si es rico Igual Como siempre digo A mi me gustan Una gran variedad De De perfumes Y fraganzas Este le siento Más como A la lima Que al coco Lo siento Lo siento Como un olor Más Como Tirando al cítrico Justamente Así que Nada Eso lo veo yo Así Pero bueno Lo siento Yo Pero bueno Me gustó Así que Súper bueno Es el tamaño Es el tamaño Original Me encantó Genial Así que bueno Finalizando Decirles Porque llevan 11 minutos Venía Esto Que es el Body Splash En segundo lugar La Baby Cream En tercer lugar El esmalte En tercer lugar El esmalte En cuarto lugar El guisador De pestañas Y por último Un labial Lo cual Me pareció Muy bueno Me encantó Esta cajita La verdad Que me dejó Conforme Hay cosas Que son La primera vez Que las voy a probar Así que Me encantó La verdad Que a mi me gustó Mucho esta cajita Venía escuchando Buenas cosas De a quienes yo Les habían llegado Y demás Así que A mi por lo menos Me gustó mucho Me parece que Para el precio 135 Todas estas cosas Creo que está Súper bien Así que nada Esto básicamente Fue como un autorregalo Para el día de la madre Y de paso Para probar Por primera vez Veré si más adelante Sigo probando De más Capaz que me pidan Cada vez que salen Estas cajitas especiales No sé A esta camina Pero si La verdad Es que me gustó Bastante esta cajón No tengo nada Más Para poder decirles Después iré probando Las cositas Estas nuevas Que tengo Y las iré comentando A ver que tal Y después Bueno Ustedes si la recibieron Cuéntame A ver que les llegó Y demás Y no se olviden De pasar como siempre En el vlog Para ver las fotos De las cositas Mejor Así que bueno Eso es todo Dejo de hablar Porque ya se hizo largo El video Espero que les haya gustado Y será hasta el próximo video Chau chau A la vida Chau 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 chau